¡Hey! ¿Qué pasa amigos? ¡Aquí Maverick! Bienvenidos de nuevo, en este caso, State of Decay 2, la segunda parte. Hace tiempo jugué al 1 y me encantó, no podía perderme esto, así que vamos allá. Por cierto, antes de empezar también quería hacer un saludo muy especial a dos hermanos que me caen muy bien, me caen de fábula. Ya sabéis que soy peluquero y me encanta cortarles el pelo y dejarlos tan guapos. Se llaman Pedro y Diego, los dos fantásticos chavales. Uno cuida del otro fenomenalmente. Y aquí os dejo este juego, espero que os guste, estoy segurísimo que sí que os va a gustar. Y os debía esto, este saludo especial para vosotros. ¡Hasta siempre amigos! Simplemente he estado configurando las opciones de vídeo y tal, y vamos a comenzar una nueva comunidad. ¡Vamos allá! Elige tus personajes. Escenarios del tutorial. Hermanos Uraños, meses después del apocalipsis, te reencontraste con tu hermano. Desde entonces han logrado ir un paso más adelante que los zombies y el hambre. Pero ahora los suministros se están agotando. Afortunadamente, tu hermano se enteró de un campamento de refugiados dirigido por el ejército donde esperan encontrar comida y refugio, siempre y cuando recuerden compartir como les enseñó mamá. Vale, pues aquí tenemos a Nathalie y a Marshawn. Vale, el chico tiene un punto más de cardio, la chica tiene mucho más sentido común, la chica tiene lucha y el chico nada. Ninguno de los dos tiene tiro y mecánica. Vamos a ver qué más opciones tenemos. Servicios públicos, tiro tiro, lucha lucha, sentido común, ninguno de los dos. En este caso, viejos amigos, has estado sacando de problemas a tu amigo desde la secundaria y a pesar de que sabes que no causó el apocalipsis, no ha sido precisamente de gran ayuda desde que comenzó. Afortunadamente, un campamento refugiado del ejército ofrece promesa de seguridad y comida caliente. A ver lo que trae a tu viejo amigo en echarlo a perder. Vale, vamos a ir viendo cuántas opciones tenemos de amigos. En este caso son Paola y Emma. Tú y tu novia se han separado y vuelto a estar juntos una vez, juntos al menos 10 veces a lo largo de los años. Pero no importa cuán mala sea la ruptura, siempre logran reavivar la chispa. O sea que son parejita. Las cosas iban realmente bien hasta que los zombies tomaron el control, mientras se acercan a un campamento refugiado del ejército en busca de buena comida y tal y cual. Vale, ninguna de las dos tiene lucha, algo de química, muy mal de cardio y tal, no me vale tampoco. Pareja extraña. Hostia, mira, aquí un geish tiene muy buenas dotes de lucha. Esto me gusta y sentido común. Esto me gusta mucho y ella tiene jardinería. Yo creo que vamos a elegir a esta pareja. Si no fuera por los zombies, nunca hubieran encontrado el amor. Los dos se conocieron en el bosque, sobrevivientes de mundos diferentes, sin lugar, sin ningún hogar al cual regresar. Aunque sus caminos nunca se cruzaron, ahora son inseparables, mientras se acercan a un campo de refugiados del ejército tal y cual. Vale, vamos a terminar. Estos son los primeros, vale, o sea que ya hemos acabado. Vale, a diferencia aquí tendríamos a marcha un cardio y mecánica, pero prefiero la jardinería, muchísimo más. Así que vamos a aceptar a geish y fiera. Vamos allá. Mierda, mierda, mierda. Vamos, vamos, apúrate. Muertos sin piel. Esta puerta no va a resistir. Tenemos que irnos. Vale, vamos a intentar avanzar un poquito y luego hablaremos con nuestra amiga, ¿eh? Creo que voy a ajustar un poquito la sensibilidad del mouse. Darme un segundo. Darme un segundo. Vale, dice, mierda. Tenemos que mordedores aquí. Tal vez por eso no hay nadie, dice, claro. ¿Por qué hay zombies en el campamento? Algo anda mal. No hay rastros del ejército. Bueno, chicos, pues vamos a ir buscando a ver si podemos encontrar alguna cosilla de utilidad. Recordad que la barra... Vale, aquí tenemos suministros. Entiendo. Entiendo que si suelto la E tenemos que volver a empezar, ¿eh? Hay que mantener ahí la tecla pulsada. Y con mucha atención. Debéis saber que en este juego, si el personaje muere... ¿Vale? ¿Qué tenemos que hacer para cogerlo? Bien. ¿Usar vendajes? No, no me interesa usar vendajes. Tenemos la vida casi a tope. Venga, amigo, ven aquí, ven. ¡Hostia, hostia! Vale, tenemos un cuchillito. Ya se ha rotulbate, si es que me lo temía. Vale, mucha atención si se nos acaba la barra azul de lo que sería la estamina. Estamos muertos, ¿eh? Un momento. ¿Esto qué es? Artículos encontrados. Bolsa de refrigerios. Necesitamos un arma, pero ya. Vamos a seguir buscando a ver qué encontramos, ¿eh? Creedme que si se nos gasta la estamina, estamos muertos. Nada encontrado. Vale, nada. Por aquí tenemos la suerte que más o menos lo que... lo que nos deja buscar, brilla, ¿eh? Si se busca por aquí, tenemos que encontrarte otra arma. Joder, y tanto. Ah, mira aquí. Hombre, una neverita, ¿tú crees? Porque es un maletín. Nevera, maletín. No estaría mal, ¿eh? Tenemos ahí delante tres zombies. Comida. Comida. Danos, ventaje. Un arma nueva. Joder, como. A ver, a ver. Ojalá, ojalá encontremos un arma, porque ya os digo yo. Ya os digo yo que esto corre peligro aquí el asunto. Más bolsas de refrigerios. No tenemos armas. Vale, está muerto, está muerto. No veo nada por aquí tampoco. Venga, aquí ven. Este es el acampamento de refugio es más asqueroso que he visto en mi vida. Apuesto a que los pobres bastardos que abarran por ahí estarían de acuerdo si no estuvieran muertos. En serio, necesitas un arma mejor. Joder, tío, no me digas. No me lo digas. Aquí el que estoy puteado soy yo, ¿vale? Venga, vamos a seguir avanzando. Aquí tenemos más cositas. Esto sí que es un armario de herramientas, ¿eh? Aquí se podría dar el caso de que saliera una buena llave inglesa o alguna cosa por el estilo. Qué bueno. Venga, vamos a abrir el inventario. Y vamos a equipar esto, ¿no? ¿Cómo lo haríamos? Equipar con la F. Bien, entonces. Ahí estamos. Venga, pues seguimos mirando en estos armarios. Encontramos aquí más bolsas de refrigerios. Cierra. Bueno, todo esto, evidentemente, está preparado para que vayamos teniendo una toma de contacto con el juego, ¿eh? Y, por supuesto, pues aprendamos a manejarnos. Dice, mira esas notas y te perdieras también te escribiría una. Entonces escribe tú una para mí, dice. Pues supongo que entiendo que Gage está buscando artículos encontrados. Reviso en algún momento refugiados, vale, en búsqueda. O sea que no quiero decir nada a este artículo. Vale, todas estas barreras no se pueden saltar. Aquí puede ser que volvemos a encontrar algo. No nos ha visto, ¿eh? No nos ha visto, ¿eh? De momento ninguna... Ninguna criaturilla de estas. Vale, pues tenemos bastante... ¡Ey! ¿Qué ha pasado, tío? ¿No le he cogido? A ver, vamos a centrarnos. Vale, no la había cogido. Tranquilo, tranquilo. Descansa, Gage. Venga, amiguitos. Sin viniendo, ¿eh? Sin viniendo, ¿eh? Sin viniendo. Vale, todos muertos. Pues eso, sí. Dice que deberíamos recolectar suministros y largarnos. Que ya es lo que más o menos estábamos diciendo, ¿no? Vale, vamos a ver qué encontramos en esta neverita. Algo por aquí. Pero mira, los más vendajes. ¿Cuántos vendajes tenemos, tío? Pues cinco ya. Nada mal. Nos están tratando bien. Y eso seguramente ya me conocéis. Siempre digo, mira, logro desbloqueado. Aunque sale detrás mío. Crema mental, piraña. Buscaste en diez comentarios, no sé qué. Vale. No me ha dado tiempo a leerlo bien. Bueno, supongo que hay que decir que busqué en diez lugares diferentes, ¿no? Para vender la linterna. Adéntrate en el campamento abandonado y busca suministros. Pues vale, eso ya lo estamos haciendo, amigo. Venga, vamos a abrir esta puerta. ¿Qué diabos es este lugar? El último bastión de la burocracia. Sí, amigo, ya la he encendido ya. Vale, por aquí no se puede entrar. No hay nada que pueda yo... El agua supongo que no, ¿eh? Sería todo un detalle, ¿eh? Que estas cositas... Pues ahí tendría que haber funcionado el agua, ¿eh? ¿Por qué no? Cerrado del todo. Hostia, hostia. Corre, corre, corre. No, 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 no. Ah, tío, ¿pero qué haces? ¿Por qué, tío? Ah, tío. Joder, tío. Esto no puede ser, hombre. Me he mordido, dice. Joder, que si te ha mordido, tío. No lo vean, ¿no? Quita, quita. Quita. Ciara, pasa. Ven para aquí, ven. Tengo que cerrar la puerta, hombre. Que de verdad, ¿eh? ¿Y aquí qué hay? Porque aquí es de donde ha salido ese. Y no me voy a creer yo que aquí no haya nada. No hay nada. No se puede buscar en todas estas taquillas. Mira este. Mira este todo seco. Estos se han quedado aquí, vamos. Están más secos que la mojama. Vamos a ir cerrando puertas. Esta no se puede cerrar. Venga, vámonos, tío. Vámonos, vámonos. A ver, dice. Búsqueda rápida. El Moose 4. Ah, vale, claro. Pero hace ruido. Ya lo entiendo. Ya. Bueno, dice. Aquí tenían más normas que en la maldita escuela. No sé si nos deberíamos parar a leer esas normas. O si deberíamos seguir. De momento, vamos a seguir. Esta mordora sí que pica. Lo siento. Lo posible seré más rápido. Joder, tú. Ya podría ser más rápido, sí. Ha sido muy lento, amigo. Casi parecía que le estabas pegando a ella en vez de al zombie. Dios mío, dice. Sí, señor. Control izquierdo más esto para acabar. Ah, pues venga. Ha reventado. Qué asco, tío. Ha reventado por todos los aires. No está mal, ¿eh? Control izquierdo más el mouse izquierdo. Vale, aquí no hay nada más, amigos. Continuamos hacia adelante. Vamos a ver qué conseguimos. Apeticuar. Barra. Encontrar. Siento como si estuviera ardiendo, en serio. Esto tiene mala pinta, joder, nena. Pero te encontraré algo. No te preocupes. Tía, a ver si se nos va a convertir ahora aquí la amiga, por mi culpa. Estoy oyendo algo, tío. ¿Creéis que por aquí puedo llegar al techo? ¿El tejado? No. Vale, al resto sube, pero aquí no... Vale, no hay nada, no hay nada aquí. Vale, vamos a mirar esto. Es que oía mucho zombi dio. Bueno, vamos a asegurarnos primero que no nos vayan a atacar por la espalda. ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, amigo! Alma de combate cuerpo, por cuchillo de chef clásico. Suficiente para el combate cuando no tengas algo mejor. Vale, o sea que... Supongo que es que no se puede... Bueno, pues no nos queda otra que continuar. Supongo... Que esto sería mejor que el... Vale, control izquierdo más. Vale, 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 vale. Control izquierdo es lo que hemos practicado antes, ¿eh? Ahí estamos. Vale. Seguimos avanzando. Aquí como toda la peña esa se despertase... Estaríamos muertos, ¿eh? ¡Eh! ¡Aquí arriba! ¡Ve a la escalera! Vamos, vamos, vamos Sube, sube, sube ¿Y ahora qué? Ah, está aquí arriba ya Menos mal Dice, espere, ¿pero qué hacen acá? Los últimos camiones salieron hace días Mi novia o yo en estos campamentos eran del ejército Donde todo estaba... ¿Dónde está todo el mundo? Dieron la orden de cerrar los campamentos y evacuar No más ejército, viejo Cero Solo nos quedamos unos cuantos tontos Solo sobrevivimos la doc y yo Oye, no exagero, mi cerebro está en llamas Mierda, ¿qué le pasó? Un bicho de esos horribles Todo bañado en sangre ¿Por qué? Es grave, muy grave Necesitas atención Todo ahora debe seguir en el campamento Vale, vámonos Vámonos, vámonos Aquí arriba no hay nada que hacer A ver, podemos hablar con él Dice, este es un desastre Veamos qué puede hacer el doc Gracias por tu ayuda No podemos hacer nada más Venga, pues eso Vámonos para abajo Vale, saltamos Ella nos sigue, pero ¿y él? Ah, se queda ahí arriba Bueno, tal vez sí Vale, aquí tenemos a la doctora ¿De dónde salieron ustedes? Pensé que los civiles se habían ido hace días Dice, no deberían estar aquí Eres la doctora Un soldado nos envió a buscarte Intento serlo Mordieron a tu amiga Es mi chica Un zombi Tontado en sangre Lo siento mucho Deberías acompañarme Venga, pues vamos Dios, eso fue lo que me mordió Una de esas cosas Se llama plaga de sangre Es muy contagioso Y no tarda mucho en hacer su trabajo Eso no huele bien ¿Qué quieres decir? ¿Eso me va a pasar a mí? No mientras yo esté aquí Oye, estaría bien Que me ayudaseis Toma tu linterna Y busca un maletín de muestra Necesito que me lo traigas Venga, vamos allá Antes de perder a mi equipo Estábamos No entendido Si le damos una cura El ejército tomó nuestro laboratorio Pero no se lo llevaron todo Dice, vale Tenemos aquí Muestras de la plaga Artículo de fabricación Entrega las muestras Te estoy No le pegas un cuchillazo en la cara ¿No hay cura? Eso no es bueno Decir una enfermería Para cultivar a nuestra doctor Ahora día a trabajar Hay unos zombies en el perímetro Y también de la plaga Sé que quieres salvar a Amari Pero ya debemos irnos Amari es la razón por la que tenemos un tratamiento Exacto El legado no puede morir aquí Otros sobrevivientes necesitarán tu ayuda Como ella Bien, pero no puedo irme No así Haz lo que tengas que hacer Pero rápido Lamento pedirte esto Pero necesito tu ayuda Quisiera salvar a tu novia Porque nadie merece el mismo destino que a Amari Pero no tengo la fuerza para terminar las cosas Venga, pues yo te ayudo, amiga Dice, toma esta pistola Haz que lo que yo no puedo Entendido, aceptar la pistola Abre el inventario para Equipar una arma nueva Vale, aquí tenemos Vamos a darle a la F De equipar Vale, ¿ahora qué? Hola Perdóname Que Dios te proteja Vale, pues no veo que tengamos Nada por aquí, eh Sé que no les facilito las cosas A las personas que intentan cuidar de mí Encontré algunos suministros Deberíamos salir de aquí antes de que invadan el campamento Gracias por tu ayudado Hay que decir algo antes de partir Tenemos que encontrar un lugar para establecernos Bueno, hay tres ciudades cerca de aquí Una en la ladera Otra en el altiplano Y la última en el valle Vale, pues como podéis ver Tenemos que elegir Vamos a la ladera Vamos al altiplano O vamos al valle Yo diría que el altiplano Ok, genial Voy de copiloto Espero que conduzcas bien Pues vamos allá Nos vamos a curar también ¿No? A ver Ah, vale Que esto Lo que he hecho ha sido comer ¿O qué? Sí, me he tomado un refrigerio Eso seguramente es para recuperar la estamina Vale, vamos a darle a la F Bueno, parece que lo hemos desaprovechado un poquillo Venga, vamos a darle a conducir Bueno, en principio como podéis ver Nos vamos de aquí con nuestros cuatro amigos ¿Y qué queréis que os diga? Yo creo que antes de arrancar Nos vamos a despedir, amigos ¿Qué os parece? Aquí llegamos State of Decay 2 Espero que os haya gustado Como siempre digo Suscribiros Un buen like Bueno, maldita sea No queda más gasolina Creo que será mejor empezar a buscar un poco Bueno, nada mal, ¿eh? Esto tiene buena pinta Ahora no necesitamos más combustible Por la manera en que progresa la peste de sangre Tu amiga no durará mucho sin un lugar para descansar No he sentido peor en mi vida Literalmente Hemos encontrado un lugar para establecernos Y rápido Por primera vez el ejército y yo estamos de acuerdo Es hora de salir del camino y encontrar una nueva casa En algún lugar en el que podamos construir lo que necesitamos para mantener a tu amigo con vida A tu amiga Tu novia, de hecho Bueno Modo multijugador desbloqueado Ajusta tus preferencias No, sin de momento Vamos a darle solo a amigos Aunque yo voy a jugar solo Vale amigos Pues como decía Hasta aquí llegamos Hemos conseguido escapar del Del campamento militar Y ahora Vale amigos Pues como decía Emergency dial 911 Si tenéis algún problema ya lo sabéis marcar Como os estaba diciendo Hasta aquí llegamos amigos En el primer episodio Ha sido un placer este State of Decay 2 La introducción Ahora tenemos que buscar una casa nueva Mirar ese gordo que se nos acerca por ahí En cualquier momento tendremos que luchar contra él Bueno pues lo vamos a dejar aquí Espero que podamos salvar a nuestra amiga La doctora sabe lo que hace Estarás bien amiga Vale pues como os digo siempre Mucha suerte Y nos vemos en los próximos vídeos Con muchas más aventuras Espero que os haya gustado Hasta luego amigos Chao Ha 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 CC por Antarctica Films Argentina